Vamos a ir a la apertura del octavo capítulo, la diferencia de cuatro carreras a favor de los... Ya es alguien que provocó que se creara una regla. Abarica, Iván Frye, se está ponchando. Toda la entrada la va a trabajar por el lado zurdo, pero si es que se cambia de guante en medio del inning, no va a ser tiros de calentamiento, ¿no? De nuevo. Así es que, aquí se está envasando Mateo, decidió enfrentarlo por el lado zurdo. Todavía Durazo lo va a enfrentar por el lado zurdo, pero luego con Cota, a ver si decide cambiarse. Interesante. Que por el lado zurdo, a los compañeros de la prensa, por ahí estábamos cerca de esa entrevista, y que la fortaleza decía, por el lado de los zurdos, abarica. A los tres primeros los enfrentó, lanzando a la zurda, y ahora a Pat Bendit en contra de Humberto Cota. Por el lado de los derechos va el batazo. Para el mismo lanzador, da la inicial, reflazo a la inicial y la conexión con Jacobs. Cayó el tercer out en cuatro semanas.